Buenas familia, vamos a ver las partes más significativas de la entrevista que le hizo Nacho Abad a Faina, la ex-mujer del Yoyas, en el programa En Boca de Todos. Ahora va a hacer dos meses que este personaje sigue huido de la justicia, condenado más de cinco años por maltratar a su mujer. Vamos a ello y lo comentamos. Faina, lo primero que quiero agradecerte es la confianza y que estés con nosotros. Sé que estás sufriendo. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo estás? Bueno, hoy un poco más indignada y un poco más triste que ayer, la verdad. ¿Por qué? Sobre todo porque veo sufrir a mi familia, Nacho. Y eso lo llevo muy mal. Carlos Navarro está en libertad. Tiene una condena firme de cinco años y ocho meses y está en busca y captura. Y ante esa noticia, ante la sensación de que nadie está buscando, ¿qué piensas? Bueno, la sensación es de impotencia y sobre todo que se está cometiendo, o sea, estamos... Me gustaría dejar claro, Nacho, que este tema no es para frivolizar con él, ¿no? Quiero decir, yo soy una persona que en su día salió en Gran Hermano, he estado en programas de corazón y de entretenimiento, y entonces no quiero que se asocie eso. O sea, yo estoy hoy aquí como Faina, Ludivín, Bettencourt, Gerenet. No soy Faina la de Gran Hermano. Ese tema es un tema muy serio y me duele que a lo mejor, pues, se pueda llegar a frivolizar con él. Esto lo dice por un motivo. Recordemos que esta chica estuvo en Gran Hermano. En la casa tuvo una pelea con el Yoyas. A él, le expulsaron de la casa por agredirla. Y ella, en contra de mucha gente, salió de la mano de allí con él. Por este tema hay mucha gente que le echa en cara que ya sabía cómo era, que ya lo conoció así, etc. Mi opinión es que estaba enamorada, pero no por eso se merece nada de lo que le ha pasado. Faina, ¿tú tienes miedo? Mira, te voy a ser sincera, Nacho. Yo ahora mismo siempre repito lo mismo, ¿no? Que a mí, yo tengo la suerte de que geográficamente he podido estar algo más segura. Digamos, me separa un aeropuerto, hay que coger aviones. Padezco por las mujeres que viven en la península, por ejemplo, que coges un coche y llegas en un momento. O en el mismo pueblo que es su maltratador. ¿Tienes claro que es tu torturador? Porque a ti te ha pegado. Sí, me agredió psicológicamente durante años y me agredió físicamente. Tengo apuntado aquí que la sentencia dice en un determinado momento, como he hecho probado, lo digo como he hecho probado para que nadie tenga ninguna duda, que te agrede y te dice, ¿qué prefieres? ¿Que te rompa una costilla o que te rompa un brazo? Sí. Esa fue, creo que la vez en la que más temí por mi vida. Tengo una paliza bastante grande, sí. No, no llevo a romperme nada. Además, tenía mucho cuidado siempre en no golpearme la cara para que la gente no se diese cuenta. Eso es un punto muy común en estos personajes. No quieren que las demás personas se den cuenta de su comportamiento hacia su pareja e intentan no hacer señales que se pueden ver en el rostro, etc. Que él tenga esa personalidad y que ya en la casa de Gran Hermano, donde yo lo conocí, a él ya se le veían esas maneras. Yo tengo que decir que eso es lo que veía la gente, ¿no? Y evidentemente yo veía que tenía carácter. Pero detrás de cámaras, el trato, digamos que había momentos buenos. Tú no acabas enamorándote de un monstruo, ¿vale? Descubres al monstruo después. Que normalizaba su conducta. De hecho, Faina, creo que la primera vez que le denuncias te pide perdón y retires la denuncia. Sí, sí, correcto. Que es lo habitual en los maltratadores. Sí, también, sí. Yo lo denuncio una primera vez por enviar... Es que no quiero entrar en detalles cuando hay terceros en juego y más si... Bueno, son personitas que no tienen por qué estar expuestas al... Al foco público. Al foco público, sí. Que bastante están, pobrecitos. Pero esos mensajes iban dirigidos hacia mí a través de esas personitas. Mensajes brutales de índole sexual y agresiva. Y yo lo denuncio por eso. Porque la lectura de la sentencia a mí me pone los pelos de punta. Hasta en dos ocasiones te ha agarrado del huello. Y en una de esas ocasiones te lanzó sobre unos cristales al suelo. Sí. No voy a entrar más en detalles, macho. Vale, perfecto. Lo respeto. He tenido la ocasión, tú me has dejado escuchar un audio que no podemos poner porque me has pedido que no lo demos y yo, por supuesto, voy a respetar todo lo que tú nos digas, en el que sí me has autorizado para decir que he escuchado. Y ahí, por ejemplo, a tu actual pareja le llama gordo maricón. Y lo digo así, que no digo tacos habitualmente, porque quiero que se entienda la homofobia y el nivel de lenguaje que utiliza este hombre. Te voy a reventar la cabeza. Me estoy eliminando algún taco. Le rompo las rodillas. Le rajo de arriba abajo. Le hago una cara nueva. Le reviento los dientes. Y todo esto es una conversación que no es directamente contigo, pero en la que hay personas que no deberían estar participando en esa conversación por edad. Nacho, dices que no vas a poner la conversación por respeto y dices todo el contenido de esa llamada en directo. Eso no es respetar, Nacho. Es correcto. Todo eso va dirigido a una personita menor de edad, que está durante 55 minutos aguantando un chaparrón de barbaridades violentas con muchísimo contenido de índole sexual. Otra vez, porque es algo en lo que él insiste. De hecho, a él le gusta mucho humillarme en ese sentido. Es común también en los maltratadores humillar a la mujer en términos sexuales. Y todo eso lo tiene que aguantar una personita menor de edad. Sí, en ningún momento le llama a ningún adulto ni le insulta para provocar eso en él. O sea, eso, todo eso que tú has escuchado, lo escucha mi madre y una personita menor de edad. Mira, en esos audios se llega a decir, no hay un hombre que sea más hombre que yo. Y mira, te lo digo claramente, Faina, y se lo digo a todo el mundo, un maltratador no es un hombre. Un maltratador es un sinvergüenza, un delincuente, un criminal. Un maltratador de mujeres se tiene que pudrir a la cárcel. En eso estamos de acuerdo todo el mundo. Todo el mundo menos los de Podemos que gracias a su nueva ley. Estos personajes verán reducida su condena. Gracias a Irene Montero. Probablemente después de mi intervención vuelva a, no sé, a sacar un vídeo con un fondo oscuro diciendo barbaridades y mentiras. Aquí no, aquí no, Faina, aquí no, ya te lo aviso. Aquí no, aquí no vamos a darle cabida. No va a participar Carlos Navarro en este programa, ya te lo digo. Nacho ni que fuera tuyo el programa. Estoy seguro que si el dueño del programa ve que puede hacer dinero con la intervención del Yoyas, por supuesto que lo llevaría. Para ellos todo es un negocio. Es más tú como periodista y en cuestión profesional que tendrías que ser. No tendrías que rechazar entrevistar a nadie, por muchas diferencias que tengas con el entrevistado. Poner en los comentarios qué os ha parecido, dar un like y suscribiros para no perderse nada. Hasta el próximo vídeo.